hola amigos mi nombre es carlos soy de byweb.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo crear unos iconos multicolor con la versión gratuita de elementor en el ejemplo que vamos a recrear es este de aquí en el que tenemos unos iconos y cuando hacemos el over nos hace este efecto multicolor vale podemos hacerlo en iconos también podemos hacerlo en textos el proceso es básicamente el mismo bien antes de entrar en lo que es el tutorial los agradecería como siempre que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo le diréis un like o suscribirse al canal activar es la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios si puedo ayudaros lo haré bien empezamos con el tutorial y nos vamos a nuestro elemento yo voy a borrar esto para empezar de cero y para el ejemplo voy a crear una sección de una columna a la que le voy a decir que no tenga espacio entre columnas el alto lo voy a ajustar a la pantalla y la posición de la columna la voy a dejar en medio vale este efecto es más vistoso en fondos oscuros pero bueno se puede hacer en fondos claros también vale entonces me voy a estilos y voy a poner un color de fondo negro vale y aquí vamos a insertar un icono vale yo voy a buscar el icono de facebook vale y lo inserto entonces me vengo a los estilos y le voy a dar un color blanco y voy a aumentar el tamaño vale una cosa tal cual que así entonces desde el icono nos vamos a ir al avanzado y aquí definimos a ver que se me ha olvidado la clase icono color vale y entonces ahora vamos a duplicar tantos tantas columnas como iconos necesitemos yo voy a hacerlo con tres más entonces duplico duplico y duplico y lo único que voy a hacer ahora es modificar los iconos twitter aquí vamos a poner instagram vale y en este otro vamos a poner tiktok vale entonces si vosotros no tenéis la versión pro de elementor podéis editar los css que os voy a dar ahora aquí en css adicional vale yo como tengo la versión pro de elementor lo que voy a hacer es irme a los ajustes de página avanzado y aquí voy a pegar estos css que os dejaré en un enlace en la descripción del vídeo copiamos y los pegamos vale y ahora actualizamos para comprobar bueno vamos a hacer una cosa vamos a mover uno para que se vea que se aplican los cambios vale ahora facebook actualizo porque si no nos va a salir el mismo ejemplo que tenía antes vale y ahora cuando hacemos los over nos hace este efecto multicolor vale en el caso de que queráis que el efecto lo haga sin hacer el over lo que deberíamos hacer es irnos a los css que hemos puesto vale avanzado aquí en avanzado y aquí detrás de la clase donde tenemos el over puesto se lo quitamos vale cortamos y ya vemos como nos aplica el efecto sin necesidad de hacer el over bien pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de ayuda si es así dale un like suscríbete al canal ah bueno una cosa si queréis que el efecto de animación sea más rápido o más lento lo podéis hacer aquí donde tenemos definida la animación aquí definimos la duración de la animación vale aquí donde ponemos los segundos si queremos que el efecto sea más lento aumentaremos el valor por ejemplo a 7 vale veis como es más lento y si queremos que sea más rápido disminuiremos el valor a 1 vale bien ahora sí ya se me había olvidado de explicar esto si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros al canal activaros la campanita para recibir las notificaciones de futuros vídeos dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.